Para nosotros es muy importante la llegada del internet a nuestra institución porque facilita la actividad pedagógica más ahora en época de pandemia. La facilita para el docente porque navegando en internet puede encontrar muchas herramientas y recursos educativos para preparar sus clases. Y de igual manera el muchacho amplía su conocimiento y también encuentra herramientas y recursos para resolver las actividades puestas por el profesor. Por otro lado nosotros podemos dar a conocer a través de estos medios los proyectos pedagógicos productivos que se realizan en nuestra institución para beneficio del aprendizaje de los estudiantes y para la economía de sus familias.